Cogiendo pera de un naranjo, aquí vuelan bajo los cuervos no los granjos Vamos a 500, llámanos galácticos, haciendo fichajes rápidos Viste juba juba, cobrándolo, modo simpático, no me dejan dormir, mis pensamientos Ya no estoy atento de lo que antes estaba atento, confundido por dentro Sintiendo que me consumo pero no ardo luego, pero no me acuerdo Aullando luna llena en julio, chicos sin prejuicios con orgullo Chicas como tú no hay dos, controlando estado asesino Nos paramos juntos y nos matamos a tos, ella no es rock and roll, ella es rock and roll Está loca como yo, le gusta mi vacilón, lo quiere chilling pero lo quiere tos Cogiera hasta la tonta controlando el listón Primo por la calle con las mismas piedras, si quieres jugarme me importa una mierda Libre como el aire aunque preso entre sus piernas Buscándome la vida, estoy sacándome unas perras Tranquilito, ciérrame la puerta, no venga a molestarnos Cuando quiera podemos hablarlo y buscarnos la manera de sacarnos En los cuartos, enganchar los beneficios que me saco Paso de tus pamplinas, prima, enganchar la vida, sus bajadas y subidas A esas movidas, o te quedas o te pidas, que el tiempo se me pasa mientras tú suspiras Me puse las pilas, paso de tus pelis, pesa lo que duele, dime lo que vale Lo compro pa'l Kelly, deja de ver ya la tele, lo que merezco, dame, te lo quito de la mano Dame de lo bueno, pa' mí, pa' mis hermanos, no sé cuánto te debo Primito, cuánto estamos, que mañana nos vemos Primito, que mañana nos vemos Sativa, sativón, cremita, cremosón Hacerlo por la guita, sin que se note, bro Quiero moverlo todo, después para el cajón El zuzu no panica, él quiere hacerlo, bro Ellos, mis hermanos, la vida se complica Pero con los de siempre, todos achica Modo Dios, con mi bro, si lo ves, cógelo Porque si no te lo quedas, pues me lo quedo yo Tamos VIP, no me cierres puertas Salgo de casa y me siento mal Puñalada y no siento na' Si me la coges pa' hacerla chillar, ya lo sabes, man Canto facilón, con mi galáctico Sale barato, pero gratis, no Sale barato, pero gratis, no Madafaka, 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 gratis, no